¿Qué será de mí? Lejos de todo Porque a dónde voy Solo pienso en ti Con tu corazón La dejaste ir Pídele perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira, no lo llegues Toda la mujer No te importa ya Sé que tú la quieres De sedes me mueres Porque no la tienes A tu lado vas Es el quinto americano De luchiza ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós Sin ninguna razón Con tu corazón La dejaste ir Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Toda la mujer Sé que tú la quieres No te importa ya Sé que tú la quieres De sedes me mueres Porque no la tienes A tu lado vas A tu lado vas ¡Bien!